¿Qué observas ahí? Mira, no es que Venezuela insiste, es que le corresponde. La presidencia de Mercosur es una rotación por orden alfabético. Y este último semestre le correspondía a la B de Venezuela. Y eso es automático, no hay ninguna razón que impida que Venezuela ejerza plenamente la presidencia pro-témpore de Mercosur como le corresponde. ¿Qué es lo que hay allí? Una jugada política promovida por el gobierno de facto del Brasil, un gobierno dictatorial que ha desarrollado toda una estrategia para agredir a Venezuela, acompañado del gobierno neoliberal de Argentina. Todos ellos enemigos del Mercosur. Hay que entender que las clases políticas que están en el Brasil, que están en el Paraguay y que están gobernando la Argentina en este momento, son enemigos del Mercosur. Porque todos quieren disolver el Mercosur para ir a tratados de libre comercio con Europa. Yo ese debate lo conocí bastante a fondo cuando fui canciller. Lamentablemente asumieron en el poder, unos por vía electoral en Argentina, otros por la vía de un golpe parlamentario en el Brasil, quienes no creen en el Mercosur. Y escogen como primera víctima a Venezuela. Pero Venezuela ha cumplido en el laxo que tenemos. Nosotros tenemos apenas, desde el año 2012, tenemos cuatro años en el Mercosur. Ellos tienen más de 20 años y la mayoría de los acuerdos tampoco han sido suscritos por los países fundadores del Mercosur. De manera que no hay ninguna razón, ni legal ni jurídica. Es una maniobra política para agredir a Venezuela. Tú que también conoces el caso, ¿cómo asumir la presidencia si los otros miembros, creo que son la mayoría, no asisten a las reuniones? Porque ahí dice, no me reuní con la gente de Venezuela, dice uno de los cancilleres. Bueno, hay que ir al Tribunal de Controversias, que es lo que ha activado el protocolo de Olivos, la canciller de la República, Delsi Rodríguez, para que definitivamente entonces las instancias judiciales del Mercosur que existen resuelvan las controversias. ¿Y esas decisiones son de obligatorio cumplimiento? Son de obligatorio cumplimiento. El Tribunal de Controversias del Mercosur. Bueno, ¿cómo ves tú que eres canciller también lo de Alepo y lo de Trump? Bueno, ya yo no soy canciller. Bueno, ya fuiste, pues, pero conoce el tema. Mira, lo de Siria es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que luchar porque a Venezuela nunca llegue. Lo que pasó en Libia, lo que pasó en Siria. Esa política criminal del cambio de régimen, como lo llamó el señor, la administración Obama, y ejecutada por la señora Clinton, ha destruido a naciones. Ha ocasionado la muerte de centenares de miles de hombres, de mujeres, de niños. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y por eso tenemos que seguir insistiendo. La dirigencia responsable de este país, en el diálogo, en la convivencia, en el reconocimiento mutuo y en el procesamiento democrático de nuestras diferencias, para evitar que a Venezuela la lleven los extremistas, los irresponsables, los obsesos con el poder, a una situación como lamentable como es la destrucción del pueblo sirio, la destrucción del pueblo olivio y la destrucción del pueblo dirácto. Para concluir el tema político, tú eres optimista... Y de Trump me reservo mi opinión hasta el 20 de enero. Ah, ¿por qué? Ah, bueno, porque hay que verlo... Por lo que ha dicho, y lo que ha dicho. Hay que ver... ¿Y qué pasa lo que ha dicho? Lo que ha dicho, hay que ver lo que va a hacer. En todo caso, nosotros... Se entiende mucho con Rusia, dice. Nosotros, los suramericanos, no podemos esperar nada de un sistema que lo único que busca es la subordinación de países. Un país que quiere ser soberano no puede esperar nada de un sistema imperial como el que se ha instalado en los Estados Unidos de Norteamérica, sino de nuestra propia fuerza, de nuestro propio trabajo, de nuestra propia convicción de construir un proyecto soberano independiente. Gracias. Gracias.